El día de hoy vamos a tener un vídeo espectacular sobre este robot de trading para criptomonedas que trabaja en intercambios como Binance, como Huobi, como Coinbase Pro y vamos a ver las funciones de Take Profit, Stop Loss y Trailing Up que tienen que tener en cuenta a la hora de hacer trading con este bot. Si quieren saber más, quédate a ver. Antes de empezar este vídeo, te pido que por favor me puedas regalar un pedazo, pedazo, pedazo de like. Te suscribas a este canal con campanita si todavía no lo has hecho porque vamos a estar teniendo vídeos muy, muy interesantes sobre este robot de trading de criptomonedas llamado Bitscap. Si no lo sabes, tienes 14 días gratuitos aquí abajo en la descripción de este robot de trading para que puedas probarlo incluso en cuentas demo sin que tengas que arriesgar tu capital. Primero trata de aprender y luego puedes hacer unas que otras pruebas ya con capital real. Aquí te voy a estar dejando más que nada la cuenta que yo tengo en Bitscap con capital real. Estoy actualmente operando en pares dentro del intercambio de Binance y dentro del intercambio de Huobi y voy a estar reconfigurando un par que tengo con BTT, BTC. Este par lo voy a estar reconfigurando porque se me ha salido de la malla que aunque me ha dejado en este momento, en estos 74 días, un resultado de 125 dólares te puedo decir que se me ha salido de la malla. Y este par lo tengo que reconfigurar por eso es que voy a estar usando las funciones de Take Profit, Stop Loss y Trailing Up para ayudarte a entender cuáles son los beneficios que tenemos con estas funciones, con este robot de trading de Bitscap para que puedas tener el mayor de los resultados. Como te puedes dar cuenta, yo en este par de BTT, BTC me metí en estos niveles de precio. Pude haber salido en ganancia en estos niveles de precio, pero como no tenía la función de Take Profit activa, como no la tenía activa, me perdí de estos momentos de precios para salirme y ahora estoy en pérdidas de un 13% de mi capital. Esto a veces se dice en broma, pero es la pura especulación que pasa en este mercado de criptomonedas. Hay veces que hay que asumir las pérdidas y no queda de otra. Lo bueno es que ahorita mismo nos estamos metiendo en un nivel de precio que está sumamente importante porque estamos en el soporte máximo de este par de BTT, BTC. Como te puedes dar cuenta, esta criptomoneda en la gran mayoría de su tiempo estuvo por encima del nivel de precio al que está ahorita. Yo realmente no pensé que fuese a pasar de los 320 Satoshis y la verdad es que me ha sorprendido porque se ha ido abajo y ha tenido abajo ya algunos días. Entonces yo lo que he hecho es tratar de comprar un poquitico más de Bitcoin, hacerme de un poquito más de Bitcoin y lo que hice fue ahora mismo en este video, se los estoy mostrando, meterle más Bitcoin a este par para lograr comprar a estos niveles de precio y cuando el precio se me dispare poder sacar el mayor beneficio posible. Yo ya en este par pude haber salido en ganancias con muy buenas ganancias, yo creo que por encima de un 10, 12, 15% pero no salí por no tener la función de Take Profit activa. Así que hoy te voy a estar mostrando esta función que me parece muy interesante por lo menos para el nivel de trading que yo uso. Esta es la función más importante. De hecho a todos los pares que tengo ahorita dentro del intercambio de Binance que aprovecho para decirte que tienes un 20% de ahorro en comisiones si operas dentro de este intercambio, te dejo el enlace aquí abajo en la descripción y te voy a estar dejando también en la descripción, muy muy importante que siempre me lo preguntan, cómo configurar este bot en el intercambio de Binance y en el intercambio de Huobi, que actualmente son los intercambios que más estoy usando, dentro de este robot de trading de Bitsgap. En esos videos que tienes acá abajo en la descripción, tienes el paso a paso cómo conecto este bot de Bitsgap a Binance y cómo conecto este bot de Bitsgap a Huobi, porque en sí Bitsgap es una herramienta de trading que se conecta a los intercambios de criptomonedas para hacer trading, pero tú el dinero, el capital, los bitcoins, las criptomonedas, todas las tienes en los intercambios, las tienes en Binance o las tienes en Huobi o las tienes en Coinbase Pro o las tienes en Kraken o las tienes en cualquiera de estos exchanges que ellos tienen aquí dentro de la plataforma de Bitsgap. En Bitsgap tú te conectas a cualquiera de estos intercambios y haces intercambios o haces trading dentro de cada uno de estos intercambios de criptomonedas. Yo actualmente estoy usando Huobi y Binance que me parecen los intercambios número 1 y número 2 actualmente del mercado cripto, por lo cual son los que yo tengo el mayor de mi capital trabajando haciendo trading. Vamos de una vez a lo que nos compete que serían las funciones de Take Profit, Stop Loss y Trading Up. Primero te voy a estar mostrando qué es lo que significan cada una de esas funciones y cómo tú las puedes activar para hacer trading en ellas. La función de Take Profit lo que te quiere decir es que tú vas a estar teniendo una ganancia, una ganancia neta en función de lo que tú hayas invertido. En este caso yo por lo menos coloqué en varios pares de criptomonedas que coloqué en Binance un Take Profit del 15%. Que cada vez que estos pares de criptomonedas me suban a una posición que yo coloque en porcentaje por lo menos un 15%, lo que va a estar haciendo este bot es que apenas en el Invest Change nosotros tengamos un 15%, por lo menos ponte que en Nano BTC ahora tengo un 3,33%, pero si llega al 15% automáticamente el bot lo que hace es que me cierra todas las posiciones que yo tengo en Nano y me lo pasa a Bitcoin todo, todo, para tener en todo la inversión que yo hice un 15%. El área de Bot Profit se va a ver un poquito más beneficiada porque en el Bot Profit tú vas a sacar el 15% que tuviste en el Invest Change o sea, el porcentaje que cambió tu capital más un poquito de beneficio que te va a hacer el Bot Profit porque el Bot Profit lo que hace es un Profit que incluso haya acumulado cuando el mercado haya bajado, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ir a este par de Nano BTC donde yo ya puse un 15% de ganancia, ¿ok? Ya este bot está configurado para un 15% de ganancia en su Take Profit. Pero, ¿qué pasa? Yo en este par yo me metí por esta zona, ¿ok? Yo me metí por esta zona. La primera vez que yo compré Nano lo compré en esta zona. Pero, ¿qué pasa? El mercado se me vino abajo, ¿ok? Se me vino abajo y el Bot acumuló Nano a un precio menor de los 760 Satoshis por los cuales yo me metí al principio. Incluso acumuló aquí en 630 que es un nivel de soporte máximo. Como te puedes dar cuenta aquí es un nivel de soporte importantísimo. Mientras el mercado iba subiendo el Bot iba vendiendo esos Nano, ¿ok? Que ya había comprado a precios más económicos y por eso el Bot Profit en este caso tiene un nivel de porcentaje de beneficio mayor a lo que sería el Invest Change. Por lo cual, cuando el Invest Change de Nano esté en 15%, el Bot Profit va a estar muy por encima del 15%. Quizás esté en 16%, 18%, 20% porque él habrá acumulado a niveles de precios menores, ¿ok? Incluso la idea de este Invest Change es que si hay una vela fuerte, ¿ok? fuerte, que ya te está generando el 15%, lo que hace el Bot es sacarte porque hay veces que pasa mucho en mercados con criptomonedas que el mercado hace así una vela fuerte y luego se devuelve. Entonces, si tú no estás pendiente en ese momento, en esa vela, es posible que no cierres en el 15% de beneficio que te hubiese gustado sacar o en el 20% o en el 30% o en el 50%, ¿ok? Y esto en este par pasa mucho. Fíjate que hay velas fuertes a veces y luego el mercado retrae. Velas fuertes a veces y el mercado retrae. Entonces, hay veces que acá ya estás en un 15% de beneficio y cuando cae de repente estás en un 3% de beneficio. Entonces, la idea es tratar de salirse cuando el beneficio sea el máximo y ya cuando llegues a tu target. Entonces, yo aquí le coloqué el 15% de beneficio, pero fíjate que él cuando llegó a esta vela fuerte, que no sé si logras ver acá, que fue un día en particular, yo ya aquí estuve en 8% de beneficio en el Invest Change, ¿ok? En el Invest Change. Por lo cual, si hubiese puesto 8% de Take Profit, yo aquí, yo ya hubiese salido y fíjate que el mercado luego en los próximos días me cayó. ¿Y ahora cuánto es el Invest Change? 3% solamente. Entonces, lo que hace el Invest Change y el Take Profit es que te cierra ya la posición directamente con el beneficio que tú quieras tener. Igual, como te dije, acá el Take Profit está en un 15%, pero cuando yo salga del bot en Nano, ¿ok? Como yo compré y acumulé a niveles menores, yo en el Bot Profit voy a tener quizás un poquitico más. Un 17%, un 18%, un 20% porque acumulé a mejores niveles de precio. En este caso, lo que me está pasando con BTT es el contrario. Yo no coloqué ningún Stop Loss porque justamente mi forma de operar, mi forma de hacer trading, ¿ok? en niveles de soporte es no colocar Stop Loss, ¿ok? No es lo que yo recomiende o no. Yo simplemente hago trading de esa forma y a mí me ha ido muy bien sin colocar Stop Loss. Si tú siempre quieres colocar tu Stop Loss de seguridad para que si pasa de ese precio tú vendas esa criptomoneda y te olvides, está muy bien. Yo por lo menos en mi estilo de trading siempre he operado así, ¿ok? Por lo menos en estos niveles de soporte como lo estoy haciendo ahorita no le pongo Stop Loss. ¿Por qué? Porque si este par BTT-BTC me cae de los 276 Satoshis, yo más bien sigo comprando, ¿ok? Sigo comprando porque en esos niveles de precio yo le estoy comprando a personas desesperadas que están vendiendo en pérdida, ¿ok? ¿Por qué están vendiendo en pérdida? Porque el mercado jamás ha estado abajo de los 280 Satoshis, ¿ok? Por lo menos en este par de BTT-BTC jamás ha estado tan bajo y es por eso que aquí está viniendo un alza ahorita importante. ¿Por qué? Porque los traders están viendo exactamente lo mismo que yo. En estos niveles de presión nadie le interesa vender porque ahí todo el mundo está perdiendo. Todo el mundo está perdiendo. Fíjate cuántas velas ves tú en toda la gráfica que hay de esta cripto, ¿ok? Que empieza acá, que esto ya ni lo vamos a contar. Fíjate que desde acá, Desde este punto, ¿ok? Desde este punto hasta este punto. ¿Cuántas velas ves tú que estén por debajo de la línea punteada, ¿ok? De esta línea punteada que yo te estoy mostrando. ¿Cuántas velas ves tú? No hay ninguna vela, ¿ok? No hay ninguna vela por debajo de esto. Lo que quiere decir es que estamos en el nivel de soporte. Entonces, las personas que te vendan en estos niveles están perdiendo, ¿ok? Están perdiendo esas criptomonedas, están perdiendo el valor. Compraron un precio mayor y te están vendiendo aquí a un precio menor. O sea, están saliendo en pérdida. Entonces, ¿qué hago yo? Yo aquí me interesa en comprar. Así me siga cayendo. Yo compro, compro, compro porque cuando se dispare otra vez voy a salir siempre en ganancia. Esa estrategia me ha funcionado muchísimo y si quieres ver en la lista de videos que tenemos aquí en el canal de Monitor BTC tenemos una lista de reproducción solamente de Bitsgap. Tenemos un año de trading y en el año de trading siempre ha pasado lo mismo. Siempre. Compramos en estos niveles a la gente que está desesperada en salir y luego pasa esto y sacamos un beneficio impresionante. En todos los pares ha pasado lo mismo. Incluso en este canal de Monitor BTC vas a tener el historial de lo que pasó con este par, por ejemplo, de Bad BTC que fue un par que ya colocamos le sacamos un beneficio impresionante cuando no subió no salimos y ahorita nos volvimos a meter porque ¿qué crees? Se nos volvió a meter en buenos niveles de soporte. Entonces por eso nos volvimos a meter y aquí está pasando lo mismo. Yo ahorita le voy a meter más Bitcoin porque si el mercado se me queda aquí por qué sé yo un mes aquí yo no acumulo beneficio ¿ok? Porque está afuera de mi gráfica afuera de mi malla. Entonces me interesa demasiado meterme otra vez en lo que sería esta malla por lo menos colocarme hasta los 250 Satoshi por ejemplo si el mercado me baja más de allí yo acumulo profit. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Para yo volver a colocar este par de BTT BTC me tengo que salir me tengo que salir del bot cancelar el bot y volverlo a colocar. ¿Ok? En este canal lo vamos a estar haciendo paso a paso en este video. ¿Ok? Ahora bien tenemos en Huobi ¿Ok? Con el S-Bot el par de BTT BTC y fíjate que la malla de arriba nosotros la colocamos a un precio de 593 Satoshis ¿Ok? Nosotros pensamos que el precio se podría estar posicionando en estos niveles de precio esa era nuestra malla por la parte de arriba y es lo que tenemos que tener en cuenta antes de cancelar el bot ¿Ok? Porque esa era más o menos nuestra zona en la cual nosotros queríamos salir vendiendo y nosotros nos metimos a un precio de 439 Satoshis por lo cual cuando salgamos de todo el bot ¿Ok? Cuando salgamos de toda la ganancia tenemos que salir con un beneficio de más de un 430 Satoshis en el par de BTT BTC Entonces para ir paso a paso ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero que nada vamos a tener en cuenta que más o menos a 600 Satoshis ¿Ok? Para poner un precio clave nosotros tenemos que poner la malla de arriba ¿Ok? Y que nosotros ya tenemos una gran cantidad de BTT comprados ¿Ok? Que hemos comprado a estos niveles de precio y a estos niveles de precio nos estamos acumulando Entonces ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos comprar Bitcoin ¿Ok? Para volver a colocar esta malla volverla a colocar con un precio de arriba de 600 Satoshis y en la parte de abajo por lo menos de unos 250 Satoshis para que si el mercado cae más abajo de aquí poder acumular ¿Ok? Poder conseguir comprar inclusive más barato de lo que ya tenemos pero ya nosotros tenemos una buena cantidad de esta criptomoneda BTT que hemos comprado Entonces ¿Qué es lo que le vamos a decir al bot? Nosotros en este momento estamos en un 12,37% de pérdida ¿Ok? De pérdida neta de nuestro capital Esta pérdida solamente se hace efectiva si nosotros cancelamos el bot y vendemos a mercado todas las posiciones que tenemos en BTT ¿Qué es lo que yo voy a hacer? No voy a salir de las posiciones de mercado que tenemos en BTT ¿Por qué no lo voy a hacer? Porque si no salgo en pérdida del 12% lo cual no es mi idea Incluso en esa pérdida estamos descontando ¿Ok? De 124 dólares Entonces la verdad es que no me interesa vender los BTT con un 12% de pérdida Entonces ¿Qué hago yo? Yo cancelo el bot pero le meto más Bitcoin para tener Bitcoin para poder volver a colocar este bot de BTT BTC Entonces yo lo que hago es cancelar solamente las órdenes que yo tengo pero que me deje con mis BTT ¿Ok? Con mis BTT que yo tengo que me los deje ¿Ok? Entonces yo pongo cancelar todas las órdenes ¿Ok? No pongo vender a mercado ¿Ok? Ni tomar el sell limit a break even porque no me interesa hacer eso por lo menos de momento porque yo le voy a meter más Bitcoin porque este mercado está muy bueno para operar está en zonas de soporte más importantes Entonces yo le pongo cancelar todas las órdenes Igual también puedes optar por salir a break even pero no es mi caso ¿Ok? No es lo que yo quiero hacer Salir a break even significa que si invertiste 0.1 BTC el bot lo que va a hacer es que aunque estés en pérdida el 12% él va a tratar de sacarte para que siempre tenga 0.1 BTC Ese no es mi caso ¿Ok? Mi caso es le meto más Bitcoin para cancelar todas las órdenes ¿Ok? Y le digo cancelar bot Ahora bien ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a volver a colocar este par de BTT-BTC ¿Ok? De BTT-BTC que ya se están cancelando todas las órdenes Si nosotros vamos a el intercambio de Huobi ¿Ok? Fíjate que este mercado ahorita está subiendo bastante Si vamos al intercambio de Huobi ya nosotros tenemos que en el historial de pedidos ¿Ok? En el historial de pedidos ya nosotros debimos haber tenido varias órdenes que se fueron cancelando ¿Ok? Se cancelaron ¿Por qué? Las estuvimos cancelando directamente con el bot de Bitscap se conecte directamente con Apikis en Huobi Esos videos te los dejo acá abajo en la descripción También tienes el de Binance en caso de que también operes con ese intercambio Entonces ahora nosotros tenemos que ver que tenemos en BTT tenemos una cantidad de 2.700.000 monedas ¿Ok? Y tenemos ahora mismo 0.020 BTC O sea tenemos como unos 200 dólares en Bitcoin que esto ha sido ganancias que ya he sacado de los otros pares más la ganancia que posiblemente ya me dejó BTT y tengo los BTT aquí ya generados lo que voy a hacer es tratar de que use el bot todo este capital para volver a colocar este par de BTT Aquí es donde nosotros tenemos que tratar de jugar mucho con la malla que vamos a colocar en Bitscap para poder llegar a tener un buen resultado Entonces recuerda que acá ya nosotros tenemos la versión PRO por eso es que tenemos tantos bots operativos porque antes solamente teníamos 5 porque teníamos la versión en Bitscap que solamente nos deja operar con 5 bots de trading recuerda que hace muy poco incluso en el anterior video te lo comenté compramos la versión PRO de este bot que cuesta 110 dólares mensuales que te permite operar con 15 pares de criptomonedas que ahorita mismo no tenemos 15 pero vamos a colocar otro ¿ok? que será justamente este par de BTT BTC Aquí como te puedes dar cuenta ya él me está fijando la malla que yo tenía antes pero yo esta malla lo que voy a tratar de hacer es de bajarla ¿ok? porque me interesa como te dije comprar a esos niveles de precio que te estuve comentando ahora bien lo que yo tengo que estar aquí muy en cuenta es de tratar de conseguir la cantidad de Bitcoin que yo tengo en Huobi con la cantidad de BTT que yo tengo en Huobi tratar de ponerlo lo máximo posible para tratar de operar con todo el capital con el mayor capital que yo tengo en Huobi ¿ok? entonces aquí yo voy a tratar de bajar la malla a ver qué pasa si bajo la malla baja la cantidad ¿ok? que yo tengo que meter en BTT y sube la cantidad que yo tengo que poner en Bitcoin ¿ok? si yo bajo la malla fíjate que si yo bajo la malla en BTT tengo que poner menos BTT y tengo que poner más Bitcoin ¿ok? cosa que no me interesa más bien yo quiero al revés poner solamente 0,02 Bitcoin como máximo y poner la mayor cantidad de BTT ¿ok? entonces yo aquí tengo que poner precios que estén incluso hasta por encima de los 600 ¿ok? incluso hasta por encima de los 600 para poder colocar como te dije la mayor cantidad de Bitcoin posible y también la mayor cantidad de BTT posible entonces aquí déjame ver si yo bajando esto me debería incrementar la cantidad de Bitcoin cosa que tampoco quiero pero yo también quiero tratar de acumular a muy buenos precios ¿ok? esta criptomoneda de BTT entonces yo tengo que tratar de poner el máximo posible de todas esas criptomonedas para poder lograr sacar un buen resultado entonces si yo aquí aumento la cantidad de GRIP ves que me está aumentando el BTT y me está bajando el Bitcoin cosa que me interesa muchísimo porque eso es lo que yo quiero tratar de hacer y esto es lo que tenemos que tratar de jugar ¿ok? para poder sacar el máximo provecho al capital que nosotros tenemos fíjate que acá mientras más posiciones yo ponga en el GRIP más me incrementa la posición de BTT y menos es la posición de Bitcoin entonces déjame bajar un poquitico más acá esta posición en BTT lo puse en 240 satoshis ok el precio abajo 249 el precio de arriba 634 déjame aumentarle la cantidad por GRID a ver si yo puedo incluso subir la cantidad de BTT ok aquí me dice por lo menos que yo puedo tener 2 millones y medio ya de BTT pero creo que es demasiada la posición por GRID incluso voy a bajar un poco ok la parte de arriba de este par ok la parte de arriba de la malla que lo que va a hacer es que me va a acumular un poquitico más de BTT y de Bitcoin ok yo voy a tratar de siempre estar muy pendiente de esto porque Bitcoin es lo que menos tengo pero BTT es lo que más tengo entonces tengo que jugar con la malla y jugar con las posiciones de GRID para tratar de acumular la mayor cantidad de Bitcoin y la mayor cantidad de BTT para obviamente tratar de trabajar con todo el capital no desaprovechar nada entonces yo lo que veo más positivo es que acá si yo coloco esta cantidad ok en Lower Price y en Upper Price estoy pasándome un poquitico de los Bitcoin que tengo pero estoy bien con BTT ok me sobrarían como unos 200.000 BTT que bueno podría yo vender ok ya en una operación manual ya a un precio mayor y salir en ganancias con esa cantidad que me queda como te dije esto es algo que hay que llevarlo con calma hay que ver cuál es la mejor posición donde yo estaría utilizando la mayor cantidad de criptomonedas posible entonces yo creo que lo mejor va a ser subir un poquitico esta malla de 2.49 subirla por lo menos a 2.53 ya ahí estaría entrando con los Bitcoin y también estaría entrando en BTT así que esta sería la malla que yo colocaría que esta sería la malla tentativa que yo colocaría con este par de BTT BTC ahora bien cosas que yo le puedo agregar a esta malla puedo agregarle Take Profit la función de Take Profit puedo agregarle la función de Stop Loss y puedo agregarle la función de Trailing Off aquí vamos a estar hablando una por una qué es lo que significa y para qué te sirve el Take Profit es justamente la toma de ganancia total que tú piensas tener con este par yo como ya este par lo tuve en pérdida ok porque yo con este par entré en un nivel de 400 y pico de Satoshis entonces yo tengo que vender a Juro estas cantidades de BTT por encima de los 400 tengo que venderlo en 500 en 600 tengo que venderlo por encima para salir en ganancia en el Invest Change ok en el Invest Change pasado y para salir en ganancia del Invest Change actual el bot que estoy colocando ahorita yo considero que al menos en Take Profit debería estar saliendo de un 50% al menos si el bot lo va a hacer totalmente en automático mínimo yo quiero que por lo menos salga este par de criptomonedas en unos 450 Satoshis que sería más o menos el 50% de estos 300 ok que ese sería mi punto digamos en el cual yo saldría más o menos even de la posición pasada o sea recuperaría el 12% que habría perdido y todavía estaría ganando ok algo de capital si me llega a ese momento de precio igual el Take Profit yo considero que se debe colocar ok que se debe colocar siempre y cuando tú tengas un target fijo al cual tú quieras llegar ok si tú por ejemplo en cada par de criptomonedas quieres sacar el 20% coloca acá el 20% y cada vez que el bot llegue a tomarte el 20% ya de una posición en el Invest Change ok en el Invest Change ya llegue al 20% el bot lo que hace es venderte la posición que tienes de ese par y pasártelo todo a Bitcoin en este caso con este par de BTT BTC si yo acá pongo el 50% y en el Invest Change el bot me llega al 50% lo que hace directamente Bitsgap es que me cierra toda la posición me pasa todos los BTT a Bitcoin y termino con mis Bitcoin que yo tenía más el 50% de esos Bitcoin que era mi capital inicial ok el Stop Loss no es algo con el que yo juegue ok porque yo estoy operando en zonas de soporte ahora si hay personas que operan en criptomonedas que están en máximo por ejemplo una criptomoneda que está en máximo ahora mismo es CISA una criptomoneda que está en máximo ahí sí conviene colocar el Stop Loss ok y el Stop Loss tú puedes considerar poner un Stop Loss ok que aquí justamente te sale la flechita tú puedes colocar un Stop Loss como tú lo consideres mejor ok para mí el Stop Loss no tiene sentido operarlo como yo lo estoy operando y el Trailing Up lo que quiere decir es que si el bot se me sigue saliendo de la malla por la parte de arriba o el mercado se me sale de la malla por la parte de arriba lo que quiere decir es que el mercado me va a estar siguiendo esa parte de arriba de la malla por lo cual a mí no me sirve por lo menos con este par de BTT BTC simplemente le coloco el Take Profit a 50 y le doy a Start Bot ok ya cuando le digo a Start Bot él me dice que necesito vender 3344 BTT para colocar el bot yo le digo que sí ok y ya él directamente lo que hace es ponerme todas las órdenes ok me vendió esta orden a mercado y fíjate que acá en lo que sería el intercambio Huobi él ya me empieza a colocar todas las órdenes de compra y de venta que yo necesito tener en este mercado para lograr sacar el mayor resultado fíjate que aquí ya me está colocando todas las órdenes si vamos aquí a Huobi fíjate que aquí ya él me está colocando las órdenes poco a poco fíjate que es muy rápido colocando todas las órdenes que yo necesito tener para sacar el mejor resultado hasta aquí es donde te puedo dejar en el video de hoy espero que te haya gustado recuerda que vamos a estar siempre actualizando lo que sería esta ganancia y pérdida de todos los pares que tenemos aquí trabajando con Beatscap espero que por favor me puedas estar dejando un pedazo 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 de like te suscribas a este canal con campanita no se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video los quiero mucho a todos chau 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 Gracias por ver el video.